Vamos a escuchar a Lucía Martínez Sara del Frente de Todos que se refiere al porqué, a las causas de no haber acompañado la rendición de cuentas 2022. Hay una subejecución de partidas de 2.400 millones de pesos. Desde el bloque Frente de Todos no hemos acompañado la rendición de cuentas que hizo el municipio. Básicamente tiene que ver con la inversión que hizo el 2022, con los recursos públicos, porque justamente dejaron 2.400 millones sin invertir precisamente en las partidas, en los programas más sensibles y en temas más importantes que tiene la ciudad por resolver. Realmente es paradójico que en una ciudad con tantos problemas, basta salir y recorrer los distintos barrios, se dejen justo las partidas más importantes para resolver esto. Por ejemplo, en la partida que estaba destinada a medio ambiente, a resolver problemas medioambientales vinculados con basurales a cielo abierta, colocación de batea, separación de residuos sin origen, se dejaron 37 millones sin gastar. Lo que está vinculado al hábitat, un tema súper importante, sabemos que en Bahía el 17% de la población tiene un déficit habitacional, vive en viviendas que son muy precarias, que cuando llueve se inundan, digamos, en condiciones muy sensibles, dejaron sin invertir 58 millones. En centros de primera infancia, son fondos que vienen de la provincia para acompañar a niños en situación de vulnerabilidad, de manera integral, con alimentos, con educación, con promoción de salud, dejaron 9 millones sin invertir. En temas de seguridad, también, en temas de seguridad, dejaron 94 millones sin invertir. Si miramos la cuestión de la salud, un tema central para Bahía Blanca, como son las unidades sanitarias, que están justamente ubicados estratégicamente en distintos sectores de la ciudad, para que la salud sea accesible, para que la gente pueda llegar. Bueno, en unidades sanitarias dejaron 33 millones sin invertir. Yo te voy diciendo un montón de millones en temas súper sensibles e importantes para que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Que vivir dignamente no sea un privilegio, sino que sea un derecho. Y con todos los recursos que tiene el municipio, claramente que podía, vehementemente y fuertemente, contribuir a garantizar esos recursos. ¿De esos 2.400, hay alguna porción que se pierde y que ya no pueda ser ejecutada en el próximo ejercicio? Yo, de esos 2.400, hay 1.000 que corresponden a recursos afectados. ¿Qué significa? Recursos que vienen de la provincia, de la nación o del mismo municipio y que tienen una finalidad puntual. Por ejemplo, el fondo educativo. Ese recurso, que no se usó en ese 2022, pasó a este año, lo que pasa es que pierde valor. Por eso lo que nosotros vemos cuando analizamos partida por partida lo que el municipio no invirtió, lo que uno realmente visualiza con claridad es una falta de planificación, una falta de gestión, de trabajo y vocación profunda, profunda de querer mejorar la vida de los bahienses. Lo que también estamos viendo es que está faltando en la ciudad y esto también nos parece importante decirlo, Gisela, es que esta es una ciudad que tiene recursos estratégicos para el futuro de Bahía Blanca y para el futuro de la nación. No hay ni una mirada puesta en el futuro, lo vemos en la rendición 2022 y a lo largo de estos 7 años. No hay una mirada puesta en el futuro, pero lo que es más grave, esta gestión de juntos tampoco tiene una mirada puesta en el presente. Y cuando digo en el presente digo esto, en las miradas que tienen que ver con los temas más urgentes, en los temas que no pueden esperar. Es una ciudad que tiene un montón de habitantes en situación de pobreza multidimensional. 17.000 niños, niñas que no pueden comer, que están en una situación de inseguridad alimentaria. Entonces resulta realmente imperdonable que con el contexto que tiene Bahía Blanca y con todas las oportunidades que tenía para crecer y desarrollarse con tantos recursos, dejen precisamente lo que no lo invierten es en las partidas más importantes y sensibles. También, por ejemplo, una partida que la gente siempre reclama en los barrios, es el mantenimiento de calles. Mantenimiento de calles también dejaron montos sin usar pavimento, o sea, en pavimento, en delegaciones 50 millones, digamos. Entonces, bueno, este bloque, yo acá estoy sintetizando, pero nosotros hemos esbozado en la sesión más de 50 puntos, de 50 argumentos, porque este bloque no acompaña esa rendición, es decir, cómo gastó, cómo invirtió, mejor dicho, el municipio en el 2022. Y realmente lamentamos, lamentamos mucho que el municipio se haya perdido la oportunidad con tantos recursos de mejorar la vida de los bahienses con todos los problemas que tiene la ciudad. ¡Gracias!